Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo programa de InfoCertec TV. Hoy es lunes 19 de enero de 2009. Y bueno, las noticias relacionadas al día son, por ejemplo, que el Papa Veredicto XVI y junto al Vaticano estarán lanzando un canal en YouTube donde Google y directamente el Vaticano el día viernes estarán, digamos, diciendo y explicando un poquitito en una conferencia de prensa de qué se va a tratar el canal y cómo lo va a apoyar YouTube al Vaticano en sí. Así, digamos, el canal va a estar destinado solamente a humilías y a todo acto o evento que esté, digamos, el Papa Venedicto, ¿no? Bueno, eso sería la noticia desde YouTube. Después tenemos una noticia desde lo que serían las PCs de escritorios y la guerra contra las laptops o notebooks, como le quieran decir, ¿no? Al parecer cada vez más se está optando por utilizar laptops porque cada vez vienen con más recursos y más características técnicas y bueno, o sea, esa es un poquitito la idea de todo eso, ¿no? O sea, que la gente normalmente en la PC de escritorio la estén dejando de lado para utilizar un equipo móvil para poder tener su oficina en cualquier lado donde estén, poder ingresar a sus documentos, editar, hacer lo que tengan que hacer, trabajar desde un subte, desde un tren, un colectivo, viajando en un viaje internacional o como sea y poder tener su oficina portátil en todo momento. Cada vez vienen con más características, es más, hay netbook y laptop que ya vienen directamente con dispositivos 3G para poder incorporarles de forma simple, ¿no? Entonces podemos navegar en cualquier lado donde estemos. Así que bueno, quizás las PCs de escritorio van a empezar a pasar a un segundo plano, ¿no? Y bueno, eso es por lo que se viene estando ahora más o menos viendo de las ventas del año pasado y este año, ¿no? Si bien va a haber gente que va a seguir utilizando los desktop por cuestiones de juegos o gran potencia que necesiten. O sea, cada vez las laptops vienen con más características técnicas, ¿no? Bueno, Wikipedia. Wikipedia estaría pensando en lanzar en cualquier momento contenidos multimedia, ¿no? Y bueno, una de las cosas que, digamos, se dejó entrever es que podían ingresar archivos de entre 20 y 100 MB, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente lo que quieren hacer es ingresarle contenido multimedia a cada artículo que se esté subiendo, ¿no? O sea, y darle más calidad en sí a la Wikipedia, ¿no? A cada artículo ingresado, ¿no? Hoy por hoy tienen una capacidad operativa de 5 TB ocupado en sus servidores por una donación que hizo Sam Microsystem. Están en 48 TB, tienen un servidor, varios servidores de 48 TB, pero bueno, en sí van a empezar a utilizar esos equipos para poder brindar el servicio, ¿no? No dijeron especificaciones técnicas, pero dejaron entrever lo que les comenté, entre 20 y 100 MB, ¿no? O sea, de archivos multimedia. Después una de Apple, un rumor desde el sitio chino Apple Pro, en donde al parecer va a haber MacBook Air de 15 pulgadas en lo que sería su pantalla. Es un rumor, ¿no? Pero bueno, el rumor está bastante fundado porque justamente el mismo sitio web es quien había contado las MacBook Pro en donde venían en una sola pieza de aluminio. Entonces realmente el rumor puede tener bastante, digamos, veracidad, ¿no? Por así decirlo. Bueno, una estudiante abandona el colegio, tan simple porque vino instalado o preinstalado una laptop con Dell, con Ubuntu. El primer motivo que dio fue que no tiene vista, que no tiene Windows Vista. El segundo motivo es que no se podía conectar con su conexión Verizon en la universidad o en el colegio donde estaba no se podía conectar. Y la tercera opción es porque no tenía Microsoft Word. Primera opción es totalmente inútil decir porque si viene con Windows Vista un equipo Dell que está pensado para Ubuntu seguramente va a traer la versión más baja de Windows Vista entonces va a tener problemas porque tampoco Word lo va a tener instalado, lo va a tener que salir a comprar. Si es un estudiante no va a tener dinero como para supuestamente comprar una versión de Word. Y la versión que va a traer de vista va a ser muy limitada. Entonces quizás quisiera cambiarla. Entonces, digamos, es un poco una controversia. La segunda opción de lo que sería Internet, hoy por hoy Ubuntu está soportando la mayoría hasta de los modem 3G. Con simplemente poner, tiene una conectividad 3G y ponerle el, digamos, el proveedor, el modem lo toma automáticamente, el chipsito ese lo toma, hay laptops que ya vienen y automáticamente usted le pone Ubuntu y ya funciona. Y después el tema de Word, si me habrían dicho Excel o Access lo habría entendido. Pero es una excusa terriblemente mala porque Word con OpenOffice que ya viene preinstalado en Ubuntu es completamente 100% compatible. Entonces directamente yo creo que lo que está diciendo son excusas. Nunca escuché una excusa tan mala como para poder no asistir a un colegio. O una de dos, ¿es una excusa mala o es una campaña contra Ubuntu de alguna forma o algún motivo o por algo, ¿no? Ubuntu, Linux o Software Libre en general. Así que bueno, eso tenganlo en cuenta. Y la última es un rumor que espero que sea solamente un rumor. Bueno, todos saben que Steve Jobs se va a retirar hasta junio. O sea, tiene licencias a junio y no va a entrar de vuelta como CEO de Apple. Pero bueno, los rumores dicen de que tiene una enfermedad en el hígado, que tiene cáncer, digamos, en el hígado. Son rumores, esperemos que sean rumores. Son rumores que vienen desde la parte médica a ser llegados a Steve, ¿no? Esperemos que solamente sean rumores. En el 2004 le hicieron una operación en el páncreas, le sacaron un tumor y al parecer podría haberse extendido también al hígado, ¿no? O sea, y lo que están hablando ahora es que podría llegar a sufrir un trasplante directamente de hígado. Esperemos que solamente sea un rumor y nada más que eso. Así que bueno, con eso terminamos el programa de hoy y nos estaremos viendo y escuchando mañana. Chau. Chau. Chau.